¿Cómo se puede tener un trastorno alimenticio? ¿Puede llegar a ser causa de anorexia en un futuro no muy lejano? Quisiera saber si tengo que insistir o no en hacer tantas comidas, el desayuno completo, proteínas... O sea, esta es mi duda. ¿Cómo puedo saber que mi hija no va a caer en un trastorno alimentario? No podemos saber si un adolescente desarrollará un trastorno de la alimentación. Lo que sí podemos intentar es prevenir que no pase esto. ¿Cómo? Intentando mantener unas relaciones familiares adecuadas, procurando que las comidas se hagan al menos las veces que sea posible en familia, que las cantidades sean equilibradas, que los nutrientes sean los adecuados... Si tenemos alguna duda, podemos preguntar al médico o al pediatral. Y en lo que sí nos podemos fijar es en cómo se encuentra él o ella en todos los ámbitos, a nivel escolar, cómo está en el centro en el que estudia, con los amigos, cómo son las relaciones con los padres y con los hermanos... Y sobre todo, lo que es muy importante es que podamos valorar cómo tiene la autoestima. Cuando una persona tiene una autoestima alta y se quiere a sí misma, sabemos que es mucho menos probable que desarrolle un trastorno de la alimentación. En cambio, una autoestima baja está en el fondo común de todos los problemas de los trastornos de la alimentación. Gracias.